su cargo y una firma, más firma por acá, más firmas por acá, más firmas por acá, de la Secretaría General de esta universidad y encontrar este patrón, pude navegar al 2023 para encontrar lo mismo de acá, pude encontrar esta idea y pude probar accesos a Ludla sino que nos piden con el root, encontré lo que era el root a base del nombre y acá tenemos una contraseña probé su contraseña en Facebook, premio Nobel en la ciberseguridad, por eso, vulnerabilidad, falta satenización soy Matías Vergara y hoy día veremos qué es una vulnerabilidad hoy día veremos un importante vídeo de ciberseguridad en donde te voy a mostrar ejemplos teóricos y ejemplos muy prácticos que realmente espero que no me bajen el vídeo en ninguna plataforma por las cosas que vamos a mostrar vi este vídeo como una oportunidad para darles contenido de ciberseguridad importante y una de las principales razones por la que hice y decidí hacer este vídeo fue por el último vídeo que subí en TikTok donde subí una vulnerabilidad en una página web de una universidad en donde recibí muchos comentarios que decía que lo que había mostrado no era una vulnerabilidad aquí como pueden ver los comentarios, me gustan dónde está la vulnerabilidad, que no la vieron este comentario igual me agradó un montón, como OSINT bien, pero como vulnerabilidades, deja que pensar yo esperando que un RCE lanzara una CHEL y SS y no se sorprendió realmente la vulnerabilidad una universidad limita los accesos de los archivos, es normal que no lo indexen en los motores sería vulnerabilidad si tiene alguna data importante, la vulnerabilidad premio Nobel en la ciberseguridad, por eso, vulnerabilidad falta satenización, qué tal si a tu URL le hubieras inyectado código, ahí sí tal vez, pero nada, eso lo veo en todas partes es solamente la malla, y bueno, había un montón de comentarios más y comentarios muy muy tontos como por ejemplo uno que decía eso no es una vulnerabilidad, es una debilidad no volveremos a ver a ese tonto y bueno, tanto de todos esos comentarios negativos también hubieron muchos positivos también había alguien por ahí mandándome a la dark web para que aprenda ciberseguridad, hacking, no sé que no es necesario estar mostrando vulnerabilidades a través de la terminal de Linux o de la CHEL de Windows que no es necesario estar en Metasploit creando un troyano no, no, no es necesario nada de eso para sentirse más hacker no, aquí lo que estaba mostrando, yo lo que mostré en este video de TikTok que lo vamos a ver un poco más adelante es realmente una base que ustedes van a poder tener para encontrar vulnerabilidades en sitios web si le dieran un par de vueltas más, van a encontrar un montón de vulnerabilidades en diferentes sitios web y como decía en un comentario, eso cualquiera lo puede hacer todos podemos hacer todo, todos podemos hacer phishing, todos podemos aprender Linux todos podemos crear troyanos, abrir puertos, inyección SQL, modificar URLs, obtener accesos no autorizados en la era de la información no tenemos límites bueno, dejando esta introducción, vamos a ver realmente que es una vulnerabilidad y para eso, lo primero que tenemos que entender es la triada la C&A o la C&S, como le quieran decir básicamente, la triada es lo que conforma la seguridad de la información en un proyecto por ejemplo, como es la triada, tenemos tres puntos que tenemos que destacar para proteger la información que sería la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad así, para hacerlo muy 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 corto y que ya pasemos con lo práctico la confidencialidad sería siendo la protección de nuestros usuarios, contraseñas mantener que el acceso siempre sea autorizado y que no vengan terceros a extraer información o adentrarse en nuestro proyecto la integridad sería siendo cuando, por ejemplo, un supervisor le manda a un trabajador una información en un correo, en ese correo le tiene que llegar por ejemplo, le mandó cinco archivos le tiene que llegar esos cinco archivos no puede sobrar, ni faltar más que estos cinco archivos y esto es lo que haría que el proyecto conserve su integridad y la disponibilidad sería siendo el acceso que tenemos nosotros dando el ejemplo nuevamente de una empresa para ver, por ejemplo un PDF, si nosotros queremos ver un PDF clasificado tenemos que tener siempre la disponibilidad para verla como trabajador y que no por culpa de la confidencialidad no podamos ver este PDF cuando lo necesitamos realmente o sea, en breves palabras sería que nosotros tengamos el acceso en el momento adecuado o sea, que esté disponible por eso la palabra disponibilidad cabe recalcar que yo no soy experto así yo no estudié nada con ciberseguridad todo lo que lo he aprendido es por mi cuenta esto lo tuve que aprender para romper la seguridad de los proyectos de una página web, de un software esto se aprende desde base para llegar a vulnerar todo un sistema un sistema es 100% seguro y bueno, entendiendo cómo funciona la protección de la información en cualquier tipo de proyecto software, página web, cualquier proyecto vamos a ir a ver cómo funcionaría la vulnerabilidad para esto tenemos que entender que tenemos amenaza, riesgo, vulnerabilidad y ataque la amenaza, tomando el ejemplo de una casa que no sé por qué siempre toman el ejemplo de una casa pero vamos a seguir la costumbre en una casa siempre vamos a tener una amenaza de que nos entren a robar o que se queme la casa o los desastres naturales o que se inunde o que haya una fuga de gas tenemos siempre tipos de amenazas que no podemos evitar pero que no son realidad en el momento sino que son unas simples amenazas y para cada amenaza claramente tenemos un riesgo cuál es el riesgo de que se queme tu casa que se queme al 100%, al 50%, al 30% si se te inunda la casa cómo vamos a sacar el agua en el tema de que te roben qué es lo que te van a robar cuál es el riesgo de que te roben de que te roben información, dinero, un reloj, diamantes no sé luego tenemos la vulnerabilidad que sería siendo por ejemplo en nuestra casa tenemos la puerta principal llena de candados, con pestillos pero en la parte trasera de la casa en la parte de arriba quizás tenemos una ventana abierta y eso sería siendo una vulnerabilidad porque la amenaza y los riesgos pueden convertirse en realidad si es que alguien utiliza esta vulnerabilidad que sería siendo la ventana estamos tomando en el caso de que nos roben y luego pasaría siendo al ataque que el ataque ya la amenaza de que te roben ya no es simplemente una amenaza sino que están explotando esa vulnerabilidad que hay están entrando por esa ventana y luego que te roben hay que ver qué riesgos habían para ver qué fue lo que te robaron si es que te robaron los diamantes si es que te robaron el dinero o tu preciado pendrive con toda la información clasificada que tenías ahora que sabemos lo teórico vamos a ir con lo más importante vamos a ver el vídeo que subí de la vulnerabilidad en la universidad que encontré y vamos a explicar por qué es una vulnerabilidad y bueno también les quiero mencionar que hubieron unos comentarios que decían cómo es que va a ser una vulnerabilidad esto si el pdf que tú encontraste era public por ejemplo yo estoy metido en esta página web y digo miren me metí en esta página web es una vulnerabilidad pero cómo va a ser una vulnerabilidad si es para todo el público que cualquiera puede ver este vídeo directamente desde esta url claro eso fue como lo más sensato que encontré en los comentarios lo más realista pero vamos a ver realmente por qué es una vulnerabilidad este documento que encontré aún siendo público mira esta vulnerabilidad en una universidad estaba viendo las carreras aquí en Chile por lo menos y empecé a ver sus mallas curriculares le puse descargar malla obviamente estos datos te los piden para luego espamear tu teléfono tu correo con todas sus notificaciones estaba viendo esta la de ciberseguridad y luego con la búsqueda avanzada de google puse site udla que era la universidad que estaba viendo file type pdf para que me busque solo archivos en pdf una palabra clave que es ciberseguridad y posiblemente que aparezca malla para que no aparezca la malla curricular la estuve buscando por todo acá y no estaba pero me apareció la malla de informática y dije como ahora encuentro la malla de ciberseguridad si no la encontré acá vi la url que quise hacer quise entrar en la carpeta descargas o en la carpeta ingeniería porque se supone que en ingeniería está este pdf y tampoco me dio resultado así que me puse a leer esta malla dice malla ingeniería de ejecución en informática diorno dije que pasa si pongo ingeniería en ciberseguridad executive no se como se dice eso en formato online y básicamente me apareció la malla en esta universidad te quieren enseñar ciberseguridad y no tiene muy seguro su sistema porque esto es una vulnerabilidad si claro me metí a la página oficial de la universidad puse descargar malla me apareció ese formulario yo no quería poner mis datos en ese formulario así que decidí saltarlo como lo hice puse búsquedas avanzadas en google busqué el sitio con un file type de pdf para que me encuentre solo de pdf y que me encuentre la ciberseguridad encontré la malla de informática y encontré luego un patrón que el patrón me ayudó a encontrar la malla de ciberseguridad ya porque la de ciberseguridad no aparecía en los motores de búsqueda de google así que me las tuve que ingeniar y encontré un patrón que ese patrón me ayudó a encontrar la malla de ciberseguridad claramente aquí hay una vulnerabilidad hay un riesgo muy importante en la seguridad de la información de esta universidad que como ven yo me salté el formulario que me pedía root nombre apellido segundo apellido email teléfono por el paso 2 si muy bien una vulnerabilidad lo que hace o es robarte información quitarte credenciales tener alguna pérdida tanto económica de información una pérdida en general aquí lo que estamos haciendo es que la universidad tenga una pérdida económica no es directo pero por falla de esta información es que pasó como es que hay una pérdida económica por solo saltarme un formulario básicamente porque cuando uno se salta este formulario no me van a llegar ninguna promoción no me van a poder espamear con sus notificaciones lo cual va a hacer que no haya un marketing de por medio para que yo termine siendo alumno de ellos ellos no me pueden vender la matrícula no me pueden dar descuentos entonces básicamente por el simple hecho de saltarme este formulario para llegar a la malla directamente ya están teniendo una pérdida económica entre comillas viéndolo con la base que vimos anteriormente la universidad optó por disponibilidad en vez de confidencialidad la disponibilidad que tiene por ejemplo el asesor de ventas que está vendiendo la matrícula a los posibles clientes potenciales próximos alumnos necesita tener la malla siempre a su mano entonces como pueden tener la malla siempre a su mano teniéndolo en el servidor tal cual como lo vimos acá aquí vemos que estamos dentro de la malla universitaria no nos pidió loguearnos no nos pidió ningún dato simplemente pusimos el link encontramos el patrón lo pusimos dentro de nuestro navegador y por arte de magia tenemos la malla curricular entonces la asistente en venta ella siempre tiene a la mano esta malla por si llega un cliente potencial ella simplemente le manda el link y listo tiene la malla curricular eso es disponibilidad para la asistente pero es una falta de confidencialidad para personas como yo que llegaron y entraron sin que les pida ningún dato una solución por ejemplo sería que al ingresar este formulario que el root se almacene en alguna parte del servidor y que luego ese mismo root lo utilicen para validar el ingreso a esta malla yo creo que sería una solución ya que es un archivo público y tiene que ser público pero aún así está faltando a la confidencialidad y está teniendo una pérdida indirectamente económica en la universidad se me había olvidado mencionarles que cuando se genera un proyecto de informática siempre hay que soltar unos porcentajes entre la confidencialidad, integridad y disponibilidad y la disponibilidad con la confidencialidad muchas veces se pelean como pasó en este caso la universidad decidió poner disponibilidad en vez de confidencialidad y es por eso que ningún sistema es 100% seguro si nadie puede meter un 100 aquí, un 100 aquí y un 100 acá sino que es un 100% tienen que repartirlo para acá, para acá y para acá ahora vimos el punto número 1 solamente de por qué esto es una vulnerabilidad vamos a ver ahora qué es lo que nos trae el método que yo utilicé que fue la Google Doors, la búsqueda avanzada de Google más el navegar por las urls encontrando patrones como lo hice yo en este caso pero antes de ir directamente a estos ejemplos prácticos les quiero leer algo que encontré por internet que les va a responder la pregunta de por qué esto es una vulnerabilidad si la malla curricular es un archivo público bueno, no solamente esto lo encontré por internet esto lo copié y lo pegué para decirles esta definición en concreto pero sí he visto a muchos expertos que están recomendando esto y dice protección contra accesos no autorizados aunque los archivos puedan ser públicos es fundamental asegurarse de que solo las personas o entidades autorizadas tengan acceso a ello la falta de protección puede dar lugar a accesos no autorizados lo que podría llevar a la modificación, el robo o el uso indebido de la información ok, como aquí dice es fundamental asegurarse de que solo las personas o entidades autorizadas tengan acceso a ellos como decimos el archivo es público porque aquí mismo lo dice aunque los archivos puedan ser públicos es fundamental asegurarse de que solo las personas o entidades autorizadas tengan acceso a ellos quienes serían los que deberían tener acceso los clientes potenciales y los trabajadores y es por eso que la solución del root que aparecía en el video acá cuando uno pone el root luego al meterse a la malla que nos pida por lo menos el root que si no saben lo que es el root es una identificación única que tenemos los chilenos que identifica de una persona con la otra ya es una idea totalmente así que esto claramente serviría para que los clientes potenciales y los trabajadores accedan directamente a esto ya si le metes un poco más de cabeza claro, vas a poder encontrar root de trabajadores, de clientes potenciales o de los mismos alumnos y van a poder acceder igual a la malla pero va a ser un poco más complicado y vamos a subir mucho más el porcentaje de confidencialidad y manteniendo el de disponibilidad claramente y ahora lo que les voy a mostrar es prácticamente donde se está vulnerando la información de personas en archivos públicos y en esta misma universidad con el mismo método que claro, vamos a llegar un poquito más a fondo de cómo funciona el método que utilicé que sería docs más el navegar por url básicamente lo que hacemos aquí es poner el sitio de udla ya luego podemos ir por ejemplo a veterinariaagronomia.udla.cl pero en udla en general encontramos todo en general pero si llegué a navegar con cosas más específicas buscamos los pdf que básicamente esta universidad mantiene todo en pdf más que en otro documento y puse un nombre x y que me apareció un título universitario el nombre de quien tiene el título en que se tituló, cual fue la fecha y tenemos una firma y un nombre de la decana de la facultad de medicina veterinaria y agronomía tener firmas de forma pública es algo que se puede prestar para muchas muchas cosas para muchos fraudes muchos, demasiados y sobre todo a alguien como yo que está buscando datos de la universidad como tal ya voy a poder hacer muchas más cosas si yo tomo esta firma tomo el nombre docceo a esta persona puedo llegar a hacer muchos fraudes por acá tenemos más archivos con el director ejecutivo de la agencia x y directora académica de la agencia x tenemos un sello una firma dos firmas por acá tenemos archivos por alguna razón pública de una resolución en donde se ve una acreditación y de los momentos malos que pasó esta universidad literalmente con cifras y como es que tuvieron que sacar algunas cosas de la universidad como es que ellos estaban perdiendo alumnos y que nos estaban matriculando un montón de cosas un montón de información que claro prefiero no decirlas por temas de que tiktok y youtube baja este tipo de cosas independiente de que sean públicas aún así me las baja más firma del vice vicerector académico de esta universidad tenemos el nombre su cargo y una firma más firma por acá más firmas por acá más firmas por acá tenemos aquí un un estampado oficial de la secretaria general de esta universidad bueno yo no sé si esto será muy importante la verdad pero yo lo encontré interesante que tenemos por lo menos aquí del año 2020 del 15 del 06 fue la última actualización de lo que sería el programa de estudio de una asignatura que sería de álgebra 1 pero lo curioso de esta de este programa de asignatura o de este temario es que literalmente tenemos todo lo del semestre pero de forma muy 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 detallada las actividades todas las actividades todo el temario y cómo van a puntuar las cosas me pareció interesante y lo más interesante es que se puede ir actualizando al año o sea literalmente si yo le cambio aquí de 2020 al 2023 me cambia la actualización al 2023 última actualización del 15 del 02 del 2023 o sea más o menos nosotros entramos aquí en Chile entramos en marzo si lo actualizan en febrero del 15 ya podemos estar estudiando antes de entrar a esta asignatura realmente entonces no sé yo encuentro que fue interesante fue una forma de buggear un poquito lo estudio a base de este método de estar encontrando lo que sería con las docs y navegando con las url básicamente para encontrar esto yo me metí con el site dos puntos programas.uzla.cl y aquí pude encontrar un montón de programas de diferentes tipos de materias de asignaturas aquí tenemos otra el mismo ejemplo aquí encontré la del 2016 pero al navegar y encontrar este patrón pude navegar al 2023 para encontrar lo mismo de acá de la asignatura de urgencia y reanimación habían un montón de programas de asignatura así que se puede buggear un poquito y mira yo sé que esperaban otro tipo de vulnerabilidad cuando yo mostré este video de tiktok sé que esperaban otra cosa y sé que por eso hubo tanto hate pero no deja de ser interesante el navegar de esta forma claramente son vulnerabilidades cuando se está arriesgando una información valiosa o cuando puedes saltarte un simple formulario de así mismo vas a poder encontrar cómo saltarte los logins y saltarte un montón de cosas más que eso claramente no se puede mostrar sé que esperaban inyecciones SQL esperaban Trojanon que a tener acceso remoto o que le haya hecho phishing a algún docente pero mira partiendo por esto que como decía el una persona arriba que decía que lo ve como más OSINT que vulnerabilidad esta persona de acá y le doy la razón claro es mucho de OSINT también esto es lo que estamos haciendo totalmente pero no deja de ser la vulnerabilidad que yo encontré acá al saltarme el formulario por todas las razones que le expliqué anteriormente pero también es OSINT y es un OSINT muy bueno y esto lleva a muchas otras cosas y aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo esto me llevó a hacer un par de cosas y no te estoy hablando de que estuve una semana entera investigando esto sino que fue por lo menos una hora para encontrar lo que encontré encontramos esto igual lo voy a censurar todo obviamente encontramos un correo oficial de esta universidad de un docente como yo sé que es un docente porque como les digo una cosa lleva a la otra encontré quien era el dueño de este de este correo y aquí yo tengo el nombre completo y veo que es una docente de esta universidad educadora de párvulos y también tuvo otros estudios bla 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 pero lo importante acá es que pude encontrar esto lo que me llevó a hacer un montón de cosas pude encontrar su root que era el root para los que no son de chile era el código identificador único que tenemos todos los chilenos que era el mismo que nos pedían acá en el formulario que pongamos nuestra idea de nuestro carnet de identidad pude encontrar esta idea y pude probar accesos al alutla que no nos piden por correo entrar sino que nos piden con el root encontré encontré lo que era el root a base de el nombre y acá tenemos una contraseña probé su contraseña en facebook y pude darme cuenta que la había cambiado hace dos años si esta persona lo cambio solo hace dos años y esta información es de el 2013 cuantas plataformas creen ustedes que aún no cuantas plataformas creen ustedes que va indexada con la universidad y esto simplemente lo encontramos gracias a una estupidez de vulnerabilidad que encontramos en la universidad una vulnerabilidad muy pequeña pero que nos hizo bypassar este formulario para encontrar una malla y luego una cosa llevo a la otra a la otra a la otra y ahora te dejo totalmente invitado a mi instagram que me vayas a seguir estoy preparando un curso de ciberseguridad que les va a gustar un montón y así que en mis historias voy a estar publicando cuando ya esté disponible también no me molesta el hate a mi para nada si me molestara ya hubiera borrado todos los comentarios sino que me dio a pensar de que muchas personas no sabían lo que realmente es una vulnerabilidad básicamente las personas creen que una vulnerabilidad es cuando tú estás en linux apretando muchos botones y que te aparezcan muchas letras y código binario no 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 es necesario en map para encontrar vulnerabilidades como ven encontré vulnerabilidades encontré un montón de cosas en windows con un navegador con simple dorks y url ahora claro imagínense con más herramientas como linux como meta exploit imagínense las cosas que se pueden llegar a hacer y todo esto va a estar en mi curso de ciberseguridad suscríbete deja tu like comenta y dime qué te pareció este vídeo muchas gracias por ver soy Matías Vergara adiós no 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 no